¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenidos de nuevo. Bienvenidos a séptimo guiado. Empezamos otra clase más de inglés. Voy a hacer un poquito de review de lo que hicimos en la clase anterior. ¿Qué es lo que hicimos? Empezamos a trabajar con el verbo to be. Dramaticalmente lo conjugamos de la forma afirmativa y utilizamos la forma larga y la forma corta para utilizar la contracción. ¿Con cuáles trabajamos? Trabajamos con los cinco pronombres personales en singular. ¿Cuáles son? I, you, he, she, is. ¿Cómo yo voy a conjugar el verbo de su vida en la forma corta? I am, you are, he is, she is, it is. ¿Esto qué podemos hacer? Podemos hacerlo más cortito. Podemos contraerlo con la ayuda de la apóstrofe. ¿Cómo queda? I am, you are, he is, she is, it is. Y luego vamos formulando nuestras oraciones. Eso fue lo que hicimos. ¿Qué es la tarea de hoy? El día de hoy nosotros vamos a estar trabajando con nacionalidades. Vamos a trabajar con países y nacionalidades. Acá tenemos. Bueno, entonces vamos a hacer, vamos a trabajar un poquitito con el mundo. Me imagino que ustedes muchos vocabularios ya tienen luego de esto. Entonces vamos a hacer un review más bien. La vez pasada, en la primera, estamos la medida dos. Y en la primera página trabajamos con tres países ya. ¿Cuáles fueron? Korea, Brasil, the United States. Trabajamos con esos tres países. El día de hoy tenemos muchísimos más. Doce. Y vamos a pronunciarlos cada uno de ellos, ¿ok? Number one is Ireland. Ireland, ¿ok? Ireland es Irlanda. Number two, the United Kingdom. Kingdom. The United Kingdom. ¿A qué país pertenece? Reino Unido. Number three, China. China. Facilito, ahora me voy a traducir. Number four, Japan. Japan. Facilito. Number five, South Korea. South Korea. Number six, Australia. Australia. Number seven, Lebanon. Libanon. Es Libanon. Es Libanon. Number eight, Spain. Spain. Es España. Number nine, Brazil. Brazil. Ya lo conoce el nombre. Number ten, Colombia. 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 Number eleven, the United States. The United States. Number twelve, Canada. Canada, ¿ok? Vamos a repasar otra vez cada uno de ellos. Ireland. Ireland. The United Kingdom. China. Japan. South Korea. Australia. Libanon. Spain. Brazil. Colombia. The United States. Canada. Entonces, twelve countries. País en inglés es country, ¿ok? Entonces, con estos países vamos a trabajar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a conocer la nacionalidad de cada uno de ellos. Acá tenemos WhatsApp para mirar un poquitito. Estos países que son de nombre un poquito más largo podemos encontrarlo. Utilizamos la sigla para denominarlo. Entonces, ¿cuál es uno? The United Kingdom. Reino Unido. ¿Cómo podemos acortar? Nosotros lo vamos a llamar solamente Z-U-K. Entonces, United Kingdom, solamente las siglas. Z-U-K. Y luego tenemos Z-United States. Los Estados Unidos. Z-U-S. U-S. ¿Ok? Bueno. Acá tenemos la primera tarea. ¿Qué van a hacer? Exercise nine. El ejercicio nueve dice. Look at the flag. Van a mirar las seis banderas que tenemos. Para luego, listen en circular for red countries. Yo voy a decir el nombre de cada uno y ustedes van a encerrar en círculo la bandera que le corresponde. Bandera en inglés es flag. ¿Ok? Flag. Number one. Is South Korea or Japan? Esta bandera pertenece a South Korea como nos muestra en el ejemplo. Número dos. Brasil. Ustedes van a encerrar en círculo lo que van escuchando, chicos. Número dos. Brasil. Brasil. Número tres. The U-S. The U-S. Número tres. Número cuatro. Canadá. Canadá. Número cinco. Spain. Spain. Número seis. Australia. Número dos. Australia. Número dos. Australia. Número dos. Brasil. Número tres. The U-S. Número cuatro. Canadá. Número cinco. Spain. Número seis. Australia. ¿Ok? En casa tienen que encerrar en círculo. Hoy la tarea es re fuerte. Súper, súper corta. Tengo más. Este es el ejercicio 10. Cumplir el trabajo con las nacionalidades. Ahora vamos a trabajar con la nacionalidad. Nationalities. Cada país le vamos a escribir la nacionalidad. Pero acá tenemos para mirar un poquitito. Nationalities. Las nacionalidades with M. Las que terminan con N en IAM. Tenemos Nicaraguan. Ecuadorian. Bolivian. Como se pueden ver, le agregamos nomás N o IAM. Y tenemos también nationalities with M. Las que terminan con AN. Chilean. ¿Cuáles son? Chilean. Paraguayan. Nosotros los paraguayos somos paraguayos. ¿Ok? Paraguayos. Hay algunos que son irregulares. Que no terminan ni con N, ni con AN, ni con IAM. ¿Y cuáles? Por ejemplo, de Perú a los peruanos, it's peruvian. Termina en bien. Que no tenemos acá. Peruvian. Y también Panamian. Panamanian. Panamanian. Que no tenemos también el N, ni con IAM. Entonces, estos son un poquito irregulares. ¿Cuáles son los que tenemos que hacer? Country. En esta parte de este pequeño apartado, tenemos las nacionalidades que terminan con IAM. Entonces, ustedes me van a completar eso. Brasil. 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 Brasileño is Brazilian. ¿Ok? Brazilian. Canada. ¿Cómo va a ser canadiense? Me van a poner la terminación IAM. Canadian. ¿Ok? Canadian. Italy. Italia. Italian. Australia. Australian. Entonces, en este apartado tenemos lo que terminan en IAM. Acá en el segundo apartado, country. ¿Cuál es nuestro país? Korea. Acá, el apartado son solamente los que le agregamos la N para nationalities. ¿Cuál es? Korean. Colombia. Colombian. The United States is American para el estadounidense. En Guatemala, it's Guatemalan. ¿Ok? Agregamos solamente una letra. En el tercer apartado son los que terminan en ICH. ICH. The United Kingdom. British. British. Ireland. Irish. Terminan en ICH. Irish. Spain. Spanish. Spanish. Poland. De Polonia. Polish. Polaco. Y el último apartado son los que terminan en S. ICH. Sería la pronunciación. Entonces, country. China. Chinese. Para su nationality. Para la nacionalidad. Libanón. Libanías. Japan. Japanese. En Vietnam. Vietnamese. Y creo que es solamente eso. Ah, no. Tenemos algo más. ¿Qué dice? Este es el último. No terminamos. Eleven. Complete sentences with the correct countries or nationality. ¿Cómo ustedes van a saber qué es lo que le van a poner? Si le van a colocar el país o le van a colocar la nacionalidad. Y va a ser fácil. Min-Soo is from South Korea. Min-Soo es de Corea del Sur. Ya nos vio el país. ¿Qué le vamos a completar? Nationality. Entonces, she's Korean. Ella es coreana. Número uno. Acá tenemos. Pietro. Is from. ¿De qué país es Pietro? Ya nos da la nacionalidad. ¿Y cuál es su nacionalidad? He's Italian. Entonces, ustedes van a mirar acá en el cuadro. Italian is a nationality. Es la nacionalidad donde van a buscarle su country. El país. Número dos. Alicia. Alicia is from. Ah, Alicia is. Su nacionalidad tenemos que colocar. ¿Por qué? Porque ella nos da el país. She's from Guatemala. Ella es de Guatemala. Entonces, ella es guatemalteca. Me tienen que colocar ahí la nacionalidad. Número tres. Yuka is from Japan. Yuka es de Japón. She's. Ella es japonesa. Me tienen que colocar japonesa. Diego is Spanish. Diego es español. He's from. ¿De qué país es Diego? And number five. You're Irish. Dice, sos irlandés. You're from. Entonces, ¿de dónde vas a ser? Y me van a colocar el país. That's all for today. Eso es todo por hoy, chicos. Espero que entiendan la clase. Si algo no queda claro, no duden en enviarme mensajitos. ¿Ok? Bye, bye, class.